Y dos hechos delictivos se suscitaron en la provincia de Manaví. La policía pudo actuar de manera oportuna para detener a los implicados. En el cantón Montecristi, provincia de Manaví, dos delincuentes rompieron la vitrina de un local de reparación de relojes para llevarse objetos de valor como joyas y anillos que ahí se guardaban. Deteniendo a dos personas, Acosta, Dani Alexander A. con tres detenciones y a Kleber B. con seis detenciones. Estos ciudadanos se dedican exclusivamente al robo de domicilios mediante el estruche. El hecho ocurrió en horas de la madrugada mientras no estaban los propietarios del establecimiento. Cuando se percataron del robo, alertaron a la policía. Así procedieron a revisar los registros de cámaras de seguridad que permitieron identificarlos para su posterior captura. La policía también recuperó los sustraídos y los aprehendidos fueron trasladados hasta la fiscalía, donde actuaron las autoridades pertinentes. Las evidencias fueron encontradas en los domicilios de estos ciudadanos, escondidos bajo sus colchones, sus pertenencias, al cual el personal de criminalística y el personal de la preventiva están tomando respeto.